Buenas a todos, bueno mirad que receta he preparado hoy son muslos de pollo al ajillo, mirad que pintaza tienen es una receta muy fácil y están buenísimos la he realizado en mambo y si quieres ver como preparar estos riquísimos muslos de pollo al ajillo en mambo, continúa viendo los ingredientes que necesitamos para hacer estos jamoncitos de pollo al ajillo o muslos de pollo al ajillo y empezamos por aquí tengo jamoncitos de pollo, patata, aceite de oliva, ajos, vino blanco, pimienta negra, ajo en polvo, orégano y sal vamos a recoger esto y vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es añadirle un poquito de sal a cada muslo y un poquito de pimienta como veis ya tengo las patatas cortadas en trozos grandes porque las vamos a meter en una bolsa de sal para hacerlo en la mambo le damos la vuelta a todos los muslos le añadimos nada, un poquito porque la salsa de ajillo lleva también sal le añadimos un poquito de pimienta y bueno, vamos a coger la bolsa que como veis la tengo aquí con el cierre y la van a ir los muslos los muslos de pollo vamos colocando aquí y las patatas que también le voy a añadir un poquito de sal la vamos a mezclar un poquito y un poquito de pimienta pero muy poquito vale porque yo como he dicho la salsa lleva la vamos a meter aquí con el pollo vamos a moverlo así no os preocupéis si queda la patata de encima porque ahora es la vamos a dejar reservada mientras preparamos la salsa así que vamos a dejarlo aquí y voy a coger la mambo y vamos a hacer la salsa de ajillo con las cuchillas puestas vamos a añadirle el aceite de oliva vamos a cerrar vamos a calentarlo un poco antes de añadirle lo bajo el cubilete lo voy a dejar así para que vaya cayendo el aceite vamos a darle sin tiempo y velocidad vamos a darle a 120 y 10 de temperatura una vez que esté caliente le añadiremos los ajos que mira ya lo tengo laminado lo he hecho en láminas y vamos a esperar a que se caliente para sofreírlo vale mirad un minutillo y medio ha tardado en coger la temperatura vamos a cancelar vamos a añadir los ajos que mira ya tenemos el aceite caliente añadimos los ajos vamos a cerrar el cubilete como lo teníamos así vamos a darle 10 minutos velocidad 1 120 de temperatura pero la potencia se la vamos a bajar al 5 y lo dejamos que termine vale bueno ya he terminado los 10 minutitos vamos a cancelar y miradlo veis ya están doraditos ahora le voy a los ajitos que se han subido lo voy a bajar le vamos a añadir el vino blanco vamos a añadirle con una cucharadita de café le vamos a añadir ajo en polvo una cucharadita otra cucharadita de orégano que lo tenemos por aquí media cucharadita de pimienta y le vamos a añadir también una cucharadita de sal mirad veis vamos a cerrar sin poner el cubilete y le vamos a dar para que se evapore el vino un minuto velocidad 1 120 y la potencia de calor al 5 y le damos bueno ya he terminado el minutito vamos a cancelar y mirad mirad veis ahora vamos a cerrar vamos a ponerle el cubilete y vamos a triturar los ajos con el vino y la especia la vamos a dar unos 15 segundos a velocidad vamos a darle al 5 si vemos que se queda el ajo sin triturar le darán otro segundo al 6 vamos a cancelar y vamos a comprobar que se había triturado todo muy bien y bueno mirad veis si se ha triturado todo voy a bajar los restos que se han subido mmm esta salsita huele huele fenomenal y bueno ahora vamos a añadir a la bolsa donde teníamos las patatas mirad vamos a añadir a la bolsa con las patatas y el pollo para que le de el saborcito voy a añadirla y os lo enseño vamos a añadirle la salsita que hemos hecho en la jarra la añadimos toda voy a rebañar bien mira yo la he añadido ahora la vamos a mezclar muy bien para que le de sabor a todo vamos a mezclar que se reparta que se reparta muy bien la salsa por todo el lado mira que se reparta todo muy bien y le de sabor a todas las patatas y a todo el pollo la vamos a dejar así vamos a quitarle el aire le vamos a poner la brida le ponemos la brida que se quede bien cerrada por aquí tengo la vaporera la vamos a colocar así voy a enjuagar la jarra y vamos a poner la vaporera para que se hagan los muslitos de pollo al ajillo al vapor ya he aclarado la jarra con un poco de agua no hace falta que la lavéis mucho vale vamos a añadirle un litro de agua ya le he añadido el litro de agua vamos a poner la vaporera con los muslitos de pollo y la patata encima sin sin la tapa mira veis y vamos a darle le vamos a poner una hora sin velocidad a 120 grados y la potencia en un principio se la vamos a poner al 8 si vemos que cerramos el agua por aquí le bajaremos la potencia al 7 y le damos os quería decir a la media hora le tenemos que dar la vuelta a la bolsa para que se hagan por el otro lado vale bueno vamos a esperar a que pase la primera horita y ahora lo enseño quedándole 30 minutos con mucho cuidado vamos a darle la vuelta a la bolsa con cuidado porque quiero voy a coger un trapo volvemos a tapar y le damos que se quiera ya terminado ahora vamos a quitar la vaporera de aquí y vamos a añadir lo de la bolsa los molditos a una bandeja de horno por aquí una bandeja vamos a abrir la bolsa con mucho cuidado de no quemarnos y la vamos a volcar aquí la vamos a repartir bien y voy a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y una vez que esté caliente la llevaremos al horno para dorarlo todo vale ya tengo el horno precalentado voy a llevarlo y después digo el tiempo que lo he tenido dorando ya lo he sacado del horno después de 20 minutos con el horno a 200 grados con calor arriba y abajo con ventilador mira ya lo tenemos listo ahora lo voy a sacar de aquí y lo voy a presentar este es el resultado final del plato mirad que pintaza tiene y huele huele genial y bueno si te ha gustado no olvides darle like haz la receta y compártela para que la podamos ver y muchas gracias por seguirme y por el apoyo que me dais no olvides suscribiros al canal para seguir disfrutando de esta receta nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y